Este martes, NCDN difundió la historia de María Inocencia Hilario, una mujer minusválida que reside en Santiago y que vive de la caridad de sus vecinos. Este día, el presidente de la Cámara de Diputados acudió a la residencia de la mujer enferma, a quien le garantizó atención médica y auxilio económico. ¡Qué bueno! Lo primero es que este lugar está para una persona sola y en las condiciones que está, hay que buscar otra alternativa. Yo, con ellos mismos, tendremos que ver cuáles son las mejores formas, pero en el caso nuestro, de corazón y de alma, estaremos pendientes de mi doñita, de amiga de hace tiempo. Lo que yo más necesito es pambi, la cama y los alimentos, tú ves. Y la inyección. Y la inyección y todo eso, tú ves. Pero yo me conformo con lo que hasta con que viniera aquí. Bueno, esas son las historias que a uno se le aprieta. El sentimiento. Conformarse porque el presidente de la Cámara de Diputados va allí así. A eso llega la humildad de la gente. Ojalá muchos, miles, se solidarizaran con personas que están pasando por este tipo de necesidades. Gracias. Gracias.